Gracias por escucharme una vez más, gracias por ser parte de mí Deseo que tus sueños puedas cumplir, que tengas paz en tu corazón Y un año nuevo feliz Hemos tachado el último cuadro del calendario Y no quiero exagerar pero me ha parecido el mejor año Recorrimos nuevos caminos Compartimos con viejos amigos Y en medio de tanta noticia sensacionalista Es en verdad un milagro vivir una vida tranquila Compartir a la mesa con la familia Amar lo que uno hace en la rutina Gracias por escucharme una vez más Gracias por ser parte de mí Deseo que tus sueños puedas cumplir Que tengas paz en tu corazón Y un año nuevo feliz Que cada noche descanses tranquilo Sabiendo que diste lo mejor Y que una estrella te alumbra el destino Que nunca guardes rencor Gracias por escucharme una vez más Gracias por ser parte de mí Deseo que tus sueños puedas cumplir Que tengas paz en tu corazón Y un año nuevo feliz Que tengas paz en tu corazón Gracias por ser parte de mí Gracias por ser parte de mí